Festejamos nuestra independencia manteniendo en septiembre los precios nunca antes vistos en K2. Esta es sólo una muestra de lo que encontrará en nuestro departamento de recámaras. Precio único en México, 1.396 pesos o 13 mensualidades de 169. Consta de cabecera tapizada, dos buróes, esquinero, cómoda con luna. Recuerde, 1.396 pesos o 13 mensualidades de sólo 169, sólo en septiembre. En septiembre seguimos beneficiando a la economía familiar. K2, tu fábrica amiga.